A veces se nos olvida que ayer no fue el Día del Trabajo, sino el Día Internacional de los Trabajadores. Y por tanto, también se celebró en Latinoamérica. Me consta que nuestro corresponsal allí, Pedro Obrieger, ayer tuvo un día intenso. No descansó. Pedro, buenas noches. Buenas tardes allí. Buenas noches para ustedes, sí, efectivamente. Buenas tardes, aunque canta tan oscuro por la lluvia. Que ya aparece en la noche. Como vos bien decías, nosotros los periodistas trabajamos día y noche, todos los días. Y ayer tuvimos la oportunidad de escuchar y ver a la presidenta electa del Brasil, destituida Dilma Rousseff, con quien estuve conversando unos minutos en vivo para la televisión en la Argentina. Vino, presentó un libro, se encontró con la cúpula de la central de los trabajadores más importantes de la Argentina. Estaba también el expresidente de la Argentina, Eduardo Luis Dualde, que mantiene una vieja amistad con Lula da Silva. El mismo que en el año 2002 condenó el golpe de Estado en contra de Hugo Chávez. Vale la pena para ustedes, español, recordarlo porque en ese momento Azar lo apoyó. El expresidente Dualde lo condenó. Después también ella estuvo a la noche con actores, actrices, cantantes muy famosos de la Argentina, que le brindaron el apoyo, obviamente no solamente a ella, sino a Lula da Silva, con la consigna central Lula Libre. Y hay que tomar en cuenta, Juan Carlos, tal vez es algo que para los que nos están viendo, escuchando en España, no es tan conocido, pero la Argentina y Brasil tienen una rivalidad política muy fuerte. De hecho, la hipótesis de conflicto de los militares, hasta hace 15, 20 años atrás, era una guerra entre Brasil y la Argentina. Y eso fue desmontado en gran medida por el gobierno de Lula da Silva y el de Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández. Los lazos que se establecieron, los vínculos entre la Argentina y Brasil, más allá de las bromas por el fútbol, realmente fueron importantísimos porque les importó la integración, algo que a los gobiernos actuales no les interesa. No, no, y se está desmoronando la UNASUR, que ha sido yo creo el proceso de creación supranacional más importante que ha vivido América Latina. ¿Hablaron entre la presidenta Dilma Rousseff y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? Sí, se encontraron a solas. Mira, me imagino que una agenda abierta, yo no participé de la reunión, después se encontraron también para cenar, estaba también el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, que fue secretario general de UNASUR, estuvieron con el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que está lanzando una campaña mundial para que le otorguen el premio Nobel de la Paz a Lula da Silva, la de Carlotto, la máxima referente de las abuelas de Plaza de Mayo. O sea, el arco de los derechos humanos y aquellos que lucharon por la inclusión en los últimos años en la Argentina estaban con Dilma Rousseff y con Lula da Silva. Pedro, vamos a regresar a Argentina porque a menudo hablamos de otros países y nos olvidamos del tuyo. Dos años de gobierno de Mauricio Macri en Argentina, de la economía del país no repunta, las promesas se mantienen pero el bolsillo de las argentinas y los argentinos sigue temblando y aún más con los tarifazos que han subido los precios de bienes básicos, luz, agua, etc. Estas últimas medidas del gobierno, cuéntanos. Yo se los he comentado alguna que otra oportunidad, Juan Carlos, es algo que ustedes los españoles no conocen de las últimas décadas, se puede decir, del aumento de la tarifa de la luz, por ejemplo, en un mil por ciento o pequeños comercios que han recibido dos mil por ciento de aumento en la luz, en el agua o en el metro y muchos de aquellos que apoyaban a Mauricio Macri por estar básicamente en contra del kirchnerismo ahora sienten que les afectan su bolsillo. Y por más que el gobierno trate de cambiar la agenda mediática imponiendo otros temas o algunos de los grandes medios de comunicación evadiendo el tema de las tarifas en sus grandes portadas el tema está en la conversación cotidiana de todo el mundo porque obviamente lo que más te afecta es cuando tenés que pagar la luz, el agua, el teléfono, el metro, el bus. Entonces, por más que no aparezcan los grandes medios de comunicación, este tema como un tema central y te desvíen la mirada hacia la detención de un gran empresario que tiene un canal de televisión y una radio que este es otro tema que ustedes deberían prestar mucha atención porque el macrismo está tratando de destruir medios de comunicación opositores. Claro. Déjame hacerte una última pregunta, un minuto que nos queda. Veo que ahora que son elecciones en México, es decir, en el proceso electoral latinoamericano constantemente acusan a cualquier presidente que tiene una propuesta de cambio para acabar con la corrupción, para acabar con los recortes, para acabar con este empobrecimiento de los sectores populares. Les acusan respecto de un país, Venezuela. En cambio, no existe la posibilidad en el conjunto de las fuerzas políticas progresistas de América Latina de decir que lo que están haciendo se parece a lo que está haciendo algún otro país cuando son bastante similares entre ellos. No sé si me explico. Sí, son muy claros, Juan Carlos, y es verdad que Venezuela aparece como el gran cuco, como decimos nosotros, aquel monstruo que viene a comerse a los niños crudos en la noche y que le inspira temor a los niños. Claro, ¿y cuál sería el otro? O sea, la pregunta es, ¿Donald Trump? ¿No hay un otro? No, justamente lo interesante... Fíjate en lo curioso, la dificultad que tienen los propios latinoamericanos para... O sea, tienen la posibilidad de identificar el problema, que sería Venezuela. En cambio, tienen dificultades para identificar el otro problema desde otra perspectiva, que sería que Macri, Donald Trump, la corrupción en Perú, la corrupción en México... Yo creo que el tema de México tal vez es el más acuciante, o incluso las imágenes que ustedes habrán visto de gente de Centroamérica tratando de cruzar la valla de México a los Estados Unidos, y sin embargo, la Organización de Estados Americanas, con su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, permanentemente hablan de Venezuela. No de la crisis humanitaria de México, no del asesinato de sacerdotes de México, del asesinato de periodistas, del asesinato de alcaldes, de asesinatos políticos... Hay una obsesión por Venezuela que es realmente llamativa, que no es casual, por supuesto, y que nosotros no podemos, desde una mínima objetividad, cerrar los ojos frente a la actuación, no solamente de los medios de comunicación, sino de las organizaciones políticas regionales. De hecho, se formó algo que se llama el Grupo de Lima, compuesto por 14 países de América Latina, que buscan presionar a Venezuela. De hecho, el secretario general de la OEA ha emitido documentos larguísimos sobre Venezuela, pero no sobre México. En fin, a ver si conseguimos fuerzas y sensatez, y nos inventamos una internacional de la sensatez. Pedro, un fuerte abrazo a ti y a todo el continente latinoamericano. Pedro, un abrazo para ustedes, una palabrita nada más respecto de justicia. Creo que tenemos que empezar a hablar del poder judicial, de clase, patriarcal, porque eso no es justicia. Seguro. Pues la semana que viene, si quieres, le damos un par de vueltas. Cómo no, un abrazo grande. Abrazos fuertes. Bueno, desobedientes, hasta aquí hemos llegado hoy, en esta frontera densa, con tantas cosas indignantes que han hecho que vuelen los zapatos. Lolo, ataca. Y desobedientes, hasta mañana. Tres pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. Los pececitos se van a otro sitio. Los pececitos se van a otro sitio. Pues se quedan como están, en el fondo del mar.